¿Cuánto creen que tenemos un fundamento que es Cristo Jesús? Eso he aprendido yo desde mi niñez cuando el Señor se lo va a llamar Ahora el Señor en el ministerio lo ha bendecido poderosamente Pero cuando se me dijo, 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 me dijo Defenderse de Cristo Jesús, ahora el Señor nos ha bendecido ¿Han pasado para no bendecirme, hermanos? ¡Alak bendecido! ¡Alak bendecida! Habla ya la fuerte gloria a Dios, los que con lágrimas sembraron con regocijo se ganan Hola, ha para adorar a Jesús, Señor que adoramos Los que con lágrimas sembraron Que te escucha tu voz Con regocijo Con tus lágrimas Regla Ya vi Queremos a escolar Como nadie crecerás Hasta gr deeper Y ahora en griral Decidió Pero feliz Vuelvo Al нав Y ahora en griral Pero feliz En grisphere Los que con lágrimas sembraron, con regocijos secarán Al tarde llorando el caidón a las preciosas semillas Que la palabra del Señor Trayendo el hombre a sus camillas En su garganta un largo adiós Oiga No se perdieron las semillas No se perdieron las semillas Al tarde llorando el caidón, con regocijos secarán Pero feliz que volverán Al tarde llorando el caidón, con regocijos secarán Aleluya Aleluya Amén Yo no te recuerdo que fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial Estos cantos han sido para la hora del Señor Sigan tiempo con nuestro hermano siervo Amén Amén Amén